Sí, para mí es algo muy lindo, así que, y volver otra vez a la institución y tratar de hacer las cosas de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Dado cuenta, Aldo, la proximidad del campeonato que arrancaría este domingo, ¿ya tuviste un primer encuentro con los jugadores, una primera práctica? Sí, anoche, anoche mismo, después de la reunión, ya estaba Raúl trabajando, mientras yo estaba reunido con la gente de la comisión, así que después estuve en una charla ahí, nos presentaron ahí como vio el técnico, y después estuvimos charlando y esperando, no sabíamos si iba a empezar, pero después, o sea, hoy a la mañana me entero de que sí, que comienza el próximo domingo, así que ya nos queda poquita hora, poquitos días, para poder presentar el mejor equipo, ¿no? De todas maneras, venís con un plantel bastante importante de jugadores, tengo entendido que se han sumado también en las últimas horas algunos jugadores también que eran del club y que no estaban jugando, ¿no? Exactamente, exactamente, y así mismo, anoche me comentaban de que hay 3 o 4 chicos que van a estar suspendidos, que están suspendidos por el límite de amonestaciones, de alguna expulsión, así que el equipo sí se suman 3 o 4 jugadores de los que no estaban jugando, así que siempre tratando de sumar para el grupo, ¿no? Y dentro de los proyectos que vos tenés, ir a buscar también un poco sumar experiencia a la buena juventud que ya venía trabajando Nelson, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, por lo que me comentaban de que había algunos chicos que querían que volvieran, que estuvieran dentro del plantel gente de experiencia, así que sí, se van a sumar 3 o 4 jugadores de los que ya anoche ya estuvieron entrenando, así que siempre es importante tener gente de experiencia, por ahí no todos coincidimos, los técnicos no coincidimos siempre con los mismos, pero por ahí uno trata de tener gente de experiencia para partidos muy afro, muy duros, y por ahí hay partidos que juegan mal los chicos, ¿no? ¿Cómo te recibió el plantel anoche? No, bien, bien, muy bien, trabajando como se acostumbra el Nelson con el profe, con Raúl, así que siempre muy predispuesto a trabajar, a tratar de desiguar el club lo más rápido posible, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.